Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil Hoy estoy en otro set porque estamos en la redacción de juegos, cohetes y coleccionables Porque vamos a hacer un digging con todos ustedes Recibimos una donación, alguien parece ser que compró una casa Y estaba llena de cosas y nos dijeron No me interesa nada de esto, si a ustedes les sirven, llévenselo Entonces, pues estoy muy emocionado porque llegaron muchos discos Así que vamos a revisarlos, vamos a ver Este, que hay en todo este paquete Y en una de esas hasta andamos regalando algunos para ustedes No se despeguen, esto es Envinil y está por empezar Hola amigos, hoy vamos a hacer digging aquí en las oficinas de juegos, cohetes y coleccionables Porque llegó una donación de discos, entonces vamos a revisarlos uno por uno Llegó por ejemplo esta caja que incluye discos de pasta, los discos de 78 revoluciones por minuto Aquí podrán ver las portadas, los jackets que dicen discos peerless Este por ejemplo incluye a Les Baxter Pero del otro lado trae disco de los Xochimilcas Yo realmente no tengo bien a bien donde tocar estos discos Tienen bastante daño No sé que tanto se alcance a apreciar aquí Pero esto no es solo polvo, sino hay daño fuerte Está interesante el material Pero de por si estas eran grabaciones que no se oían muy bien Y pues así en el estado en el que están Este por ejemplo, como está este Así con una capa importante de polvo Entonces bueno, yo creo que En todo caso me quedaré con uno o dos de estos para Para hacer como Bueno, para tener, porque yo no tenía discos de 78 Tal vez me quede con quizás dos o tres Tal vez hagamos uno, aunque no me gusta Pero tener así como para escenografía eventualmente Pero, pues bueno, creo que estos no los voy a quedar La mayoría no, no creo que sean Ah, por cierto, venía un abaco Entonces, vamos a, ya sé Vamos a poner Los que sí me quedo Uno Ok Bueno, vamos a empezar a ver montones Porque llegaron muchos discos de montones Tenemos por ejemplo, Angélica María Un disco de Musart, está forrado Creo que este es el primer disco de Angélica No estoy muy seguro Porque este disco es inclusive de alta fidelidad Esto no es estéreo Entonces, llama mucho la atención La bolsa está bastante sucia En el paso del tiempo Vamos a ver que tal está el disco Pues está en condición bastante mala Muy, muy golpeado No se puede ver hasta en estas partes Donde ni siquiera hay grabación Que está muy golpeado Pero A ver, acá Daño, daño Creo que igual Una limpiada Cambiarle la bolsa A mí me parece interesante Una bolsa Gama Gama en un Musart Bueno Creo que la La bolsa Este Dándole una buena limpieza Tal vez se pueda rescatar Porque además Yo nunca había visto los discos De estas De estos Los grandes artistas del rock No había visto los discos originales Yo había visto compilaciones Y todo Pero no No los discos originales Creo que este es el original Este trae Eddie Eddie Amar y ser amada Pequeña twist Johnny le enojó Dile adiós Puré de papas Bueno Entonces De igual forma César Costa canta Es terrible Que tenga cinta canela Acá Pero este es Orfeo en alta fidelidad Estos discos no son estéreo Eso Nos quiere decir Que Son discos originales Y este disco Trae mi pueblo Adán y Eva Dayana Supongo que también Es de los primeros Vamos a ver En que estado está Bueno Al menos trae El sleeve original Que antes Los sleeve tenían Para promocionar Otros discos ¿No? Gilbert Becaud Dobradecido Veamos Cómo lo fue a César Ah Misma historia El daño es Considerable Aquí y acá Uff Pero bueno Creo que como Material histórico Es tan Interesante Estas Habrá que Darles una limpieza Usar Los distintos Métodos de limpieza Pieza que hay Porque Vean Sinceramente César Costa Orfeo en Alta Fidelidad Este trae besos Por teléfono Bueno pues César Vamos a ponerlo acá Otro de Angélica María Volumen 2 De Musart Está El jacket Está lastimado Ah Este disco Parece que está En mejor estado Pero eso lo parece No Están igual De golpeados Pero bueno Y Angélica María Volumen 3 Esta portada Está en muy Buen estado Y Pues Ni siquiera Trae fonda interior Este está Más Más sucio Que otra cosa Bueno Hay más que Limpiar Lo nuevo De César Costa Wow Ouch Bueno creo que Estos vale la pena Mantenerlos Por las Por las portadas Alberto Vásquez Daño acá Ya ni siquiera Voy a revisar Los discos No sé a qué más Llega Alberto Vásquez Volumen 3 Ritmos juveniles Con Alberto Vásquez Parece que son Los discos Originales Y bien Aquí No sé si Acance a ver Muy bien Pero aquí está La etiqueta De mercado De discos Y lo que quiero Creer que es El precio O si no Es el número De inventario De mercado De discos Eduardo Núñez Y su banda Tropical El toca puertas Wow Bueno este no está Tan mal Como están otros A ver Qué más llegó The Checkmates Limited FSO No conozco Este grupo Esto va a estar Interesante Escucharlo Trae su Onda Y este Está dañadón Pero más que nada Es suciedad Entonces creo que Este va a estar Bueno A ver Por acá Por acá Aguepe Misuta Brasileira Pues esto es Ser como Samba Brasileña Au El disco Es muy delgado Vean No sé No sé si se alcanza A ver aquí Un rayonzota Que trae Pues también Es como Lo que Vale la pena Escuchar Ah Se dan un traque Original de la película Los Beatles Help Esto es Una edición Parece ser Que este es el importado Si Esto es hecho En Estados Unidos La etiqueta es Capital Capital Estados Unidos Está Sucio Pero igual Esto es Este no tenía Elton John Here and There Este Lástima del Durex Es un Este está Está en mejor estado Es un disco Importado Y esto es Un Un concierto De Elton John Trae La Les digo Original Este igual Hay que limpiarlo Llegan los Grandes éxitos De Nelson Neth De tres Discos Igual Está un poco Golpeado Alguno Ni siquiera Trae sus Fundos Y este Está como Nudo Bueno A ver Nelson Neth Vamos a poner Todos los Grandes del Rojo Por acá Estos Que son Los Probables De Acá En los Churumbeles De España Igual Hay Pues Está Un poco Más Cuidado No Pero al menos Trae la funda Al interior Y estas El problema De estas De papel Es que Se Se vuelven Muy frágiles Con la oxidación Y el paso Del tiempo Y estas También habría Que reemplazarlas A ver Vamos acá Peret Peret Uno de los Cantantes Como De la época Eh Se ve sucio Está En buen Estado Viva Peret Rumba Flamenca Mono Aural Y Estéreo Este es De discos Trebol Este Está Más Bien Sucio Pero este Está En buen Estado Los Churumbeles De España El problema Del De De Muchas Veces Es Ese Lo Que Pues El pulvo Se Queda Y uno Se lo va A agarrar En las manos Todo el tiempo Los churumbeles De España Este Si está Muy dañado Música Tradicional Todo se ve Muy de la época Que es este Más o menos 1960 Y Un tipo Como yo Sergio Esquivel En este Si no No lo Conozco Esto Los pusieron Y no Los volvieron A poner Este Solo está Sucio De polvo Lo mejor De José Sosa Y Tito Carrillo La nave Del olvido El triste Ya vieron Como pusieron Acá Dos veces Para que Pase Que dice José José Y un Tito Pero no No es José José Es José Sosa Y si Canta La nave Del olvido Y todo Pero Si seguramente Como no era original Este no lo tocaban Pero está como nuevo Veinte triunfadoras De José José Ahora si Este trae Gabriela Paloma Amar y querer Lo pasado pasado El preso El triste Una nueva versión Del triste Dice Está bueno Este está como nuevo Este si Está en En calidad Como nuevo O sea Meternos bien En la funda De hecho Creo que Esta funda No era de este Pero Los trae Entonces Está como nuevo Este Y ahora Queremos un apartado Quince éxitos De Lupita D'Alessio Mudanzas Ni loca Igual Está molestado ¿Esto qué es? Lomana Muchas veces Cuando el título No es como muy Muy claro Siempre recomendable Ver el lomo Aquí dice Like a sea Breath in the wind Sea Breath sound Esto No sé Que sea Esto es de Hawaii Es un disco de Hawaii Es música Hawaiana Esto se va Algo Al que Debe estar Interesante Escuchar Está en muy Buen estado También El órgano Melódico De Juan Torres Este Juan Juan Torres Miren el órgano Que tenía Su órgano Melódico Un Hammond Estos órganos Eran caros Este es el Volumen 6 Está bastante Dañado Y antes Siempre Juan Torres Siempre fue De esos Que tocaban Música De todos Pero en su Organito Y le ponían Su estilo José José Estereofónico Una portada Vieja Y está Autografiado Dice A María Antonieta Con Mi Cariño Tu Amigo De siempre José José Pues Si la dueña De esto Originalmente Era María Antonieta Que bueno Que se lo autografió Si atravesó El disco Y bueno Que pena Que pues Nadie terminó Acá Este Parece ser Que es de los Primeros discos De José José Vean la portada El diseño Del cartón No conozco Ninguna De las canciones Yo Finalmente Solamente Conozco La fotografía Lo más Las que todos Se saben Igual yo Pero Abstract Abstract De una mañana Linda Este Vamos a ver Este lado Bendito Costa Homenajea O inmortal A Taufo Alves Y este También está Autografiado Para María Antonieta Por Cartos En 71 California Alta Fidelidad El disco Es El disco Es Es brasileño Es de industria brasileña Está en muy buen estado También No sé Esto Charlie Rich A very Very special Love songs Yo No conozco A Charlie Rich Pero vean Aquí tiene Suciedad De Lo mejor de Lo mejor de Así que es un artista Consagrado Trae su Fulda Original Igual hay que Limpiarlo un poco Pero este no lo conozco Rafael Y este es el disco Que trae Mi Gran Noche Este es el El disco original De Mi Gran Noche Vamos a ver Que tan Querido era Rafael En su Sí Acá Acá Esta está Muy golpeada Aquí está Rafael Esto es Una vez Que se limpien Los discos Pues todavía Van a tener El El ruido Característico Del Del Vinil Es Inevitable Pero Bueno Hay a quien le gusta Mucho eso A mi Me gusta Uno que otro Click No todo No todo el Tiempo Frank Purcelli Hizo Gran orquesta Frank Purcelli Era un Arreglista Que podíamos Ponerlo en la categoría De Mantovani De Este Hugo Montenegro A veces Frank Este Jerry Mancini Pero Mancini Era más Compositor Ray Conniff Por ejemplo Y Frank Purcelli Fue muy Famoso Por hacer El Amores Triste Este disco Igual Está solo Sucio Y Yo tengo Varios discos De Frank Purcelli Dije El Amores Triste No Es de Paul Muriart Frank Purcelli Nada más Era arreglista De Compositor Igual Tiene Arreglos Interesantes De estos No conozco Ninguna Así que Va para acá De Guess Who Super Pack 2 Record Set Este es importado Bueno Este es de De manufactura Norteamericana Está Muy sucio Pero Los daños Son apenas Estéticos Si Tengo que limpiarlo De Guess Who Es una banda Canadiense Ubico De Who Pero De Guess Who Creo que Esos eran Los de American Woman Pero No 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 me suena Ninguno Este igual Habrá que escucharlo Con calma Que viene acá Mario Con El otro Yo No lo No lo Conozco Está Bastante Golpeado Fiebre del Dos Con Fito Girón Este disco Me he burlado Mucho Este disco Porque Fito Girón Era el Conductor Del Programa De Fiebre del Dos Que pasaba En Canal Dos Que A partir Del éxito De Fiebre Estaba En la Noche Este Tenían Hicieron La pista En un Foro Igual que La Película En un Foro De Televisa Y En algún Mento Tuvieron Un R2D2 Ahí Y Mario Vargas Que era El locutor De WFM En esa Época Este Era el Que decía Fuego En la Pista Fito Y Siempre Aventaba Sus Cosas Y Este Disco Trae YMCA Copacabana I Will Survive Temas Del Instant Replay De La Música Disco Pero Todas Las Canta Fito Girón Y Lo Más Interesante Miren Está Nuevo Totalmente Cerrado El disco Wow Creo que Este disco Todo el mundo Lo tenía Que Tener El Thriller De Michael Jackson La portada Está En muy Buen Estado También Este es Un Gatefold Es un Debe ser El lanzamiento Original El disco Está Sucio Pero En general Daño Cosmético Se ve Bastante Bien Hay que Limpiarlo Trae La 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 funda Original Que son Todas las Canciones Está En buen Estado Fan Here A mesma Pessoa Pues Obviamente Esto debe Ser Industria Brasileira Si Industria Brasileira Pues Debe ser Un cantante Pop De Brasil El disco Está Como Nuevo Habrá Que Darle Una Oportunidad No Nada más Que Miren Lo que Me acabo De Encontrar Dark Side Of The Moon Pero Se Siente Interesante Ok Este disco Es la Primera Edición Del Dark Side The Moon Porque Aunque Semicapital Salieron Bajo El Sello Harvest Entonces Una Grabación Harvest Del Dark Side Es La Primera Este El Dark Side The Moon No Es Por Mucho El Primer Octavo Pero Este Es El Que Crea El Mito De Pink Floyd El Que Lo Hace El Grupo Ya Progre Ya Lo Define Como Un Grupo Progre Y Bueno Entonces Yo no Recuerdo Que El Mío Fuera Gatefold Yo Dada Aquí Aquí Está El Sello Harvest Creo Que Este Es Uno De Los De Los Lanzamientos Del Dark Side Y Además Me Acabo De Encontrar Esto El Dark Side The Moon Cuando Se Lanzó Venía Con Dos Posters Este Es Uno De Ellos Y Si Lo Trae Es Interesante Trae El Poster Que Dice Pink Floyd Y El Otro No Lo Trae Pero Se Supone Que El Segundo Poster Era Un Poster De Pirámides Como 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 Esta Bueno Este Tiene Un Valor Histórico Muy Importante Los Tres Haces No Me Platiques Más Muy Golpeado Pasan Pasan Rápido Estas No Las Conozco Muy Bien Luis Aguile Una Fonda Para Muchos Que Le Faltan Fondas Amaury Amaury Pérez Este Es De Cuba Me Parece Y El disco Solo está Sucio En verdad Está En buen Estado Está Afuera De Su Funda Y Vaya Hay Muchas Muchas Cosas Que Que Ver Acá Un Modelo T De Ford Ford León Automotriz Este Disco Está Hecho Con Música Preferida Y el Grupo Jiménez Del Obsequio A Profundidad De Agradecimiento Diciembre 79 Grupo Jiménez Y es el Grupo Jiménez Interpretando La Balada Para Adelina Wow Muchas Muchas Otras Cosas Que Quien Sabe Que Más Hay Esto Es De Algún Disco Pero Es El Puro Jacket Wow Faltan Muchos Discos Y Vamos A echarle Ganas Frente A Frente Juan Gabriel Rocío Durcal Este Solo Está Polvoso War Este Es El United Artists Grupo War El Y Fuera De Sol Eso Este Es El Sandro De América Este Es El De Mi Amigo El Puma Pero Creo Que No Trae La De Mi Amigo El Puma Y Si Está Muy Muy Sucio Este Disco Este Se Abría También En México Hacían Gate Hulls Edgar May Los Panchos Este Disco Es Clásico Está Más O Menos Luis Aguile Embustero Y Bailarín Como Que Las Fundas No Eran Muy De Su Preferencia De Esta Persona Neil Sedaca Interpreta Little Devil Y Otros Hits Corre Samson Corre Muchas De Las Canciones De Los Cantaban César Costa Principalmente César Costa Está Casi Destruido El Disco Eran Eran De Neil Sedaca Ray Conif En Conif Rhythm Estas Son Música Clásica En Versiones De Ray Conif Tema De Tchaikovsky Primer Concierto De Piano Rachmaninoff Esta Esta es Acetato La Diferencia De Acetato Era Que Era Un De Más De 180 Gramos Era Mucho Más Pesado Y Aguanta Mejor El Surco Rocio Durcal Canta Juan Gabriel También Está Solo Sucio Fran Purcell Con Amor Morir De Amor Estos Están Apenas Sucios Andy Williams Canta María Un Lugar De Verano Andy Williams También Era De Estos Cantantes Que Que Eran Los Éxitos De Ahora Interpretados Por Andy Williams Tiene Muy Buena Voz Canta Muy Bien Esta 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 Bastante Decente Esta Percy Faith Los Grandes Éxitos De Percy Faith Esto Es También Una Orquesta El disco Alberto Copés Equipaje Bueno Alberto Cortés Este Está Ahí El Vino Este También Es Un acetato Este Está En Buen Estado 15 Éxitos Al Estilo Rikon Sonidos De La Orquesta De Sonidos De Nueva York Pero Esta Es Al Estilo Rikon Este No Es Rikon Sonido Esta Es La Orquesta New York Sounds Entonces Para que Escucharlo Orale Primer Festival De La Canción México Y Miren Aquí Está Televicentro Primer Festival De Las Hermanas Huerta Enrique Guzmán Este Está Interesante Pero Está Totalmente Destruido Yo Soy México Con Nashua Luce Frantustero Comenta Mi Tierra Mariachi De Pepe Villa Mi Ciudad Guadalajara Este Disco Está En Buen Estado Y Ahora Vienen Los Soundtracks Mi Esta Edición Es Mexicana También Trae Sello Acá Atrás De Mercado De Discos Y Está Muy Dañado La Novicia Rebelde O The Sounds Of Music Esta En Esta Está Muy El Palacio De Hierro Las Etiquetas Del Palacio De Hierro Costaba 65 Pesos Este Costó 65 Pesos Y También Lo Atravesaron Atravesaron El Disco La Música De Francis Lee El De Un Hombre Una Mujer Esto Es Gama Discos Gama Este Es Acetato Y Está Apenas Sucio Este Si Está En Muy Buen Estado Este Es El De Riconif Los Recuerdos Están Hechos De Esto Mono Aural Muy Dañado Muy Muy Dañado Lip Sync El Diseñador De Música Este Fue Su Segundo Gran Éxito Este Está Bien Está Muy Más Es El Segundo Gran Éxito Del Después De Funky Town Estuvieron Esta Design Music Glenn Miller Con Ray McKinley Y Bobby Hackett Está Bueno Jazz Uff Pues No No Aguantó Ray Coniff Como Amor Amor Pues Esta hay que poner una funda extra Pero está en muy buen estado Bien El 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 disco que siguió al Dark Side of the Moon El Wish You Were Here De Pink Floyd Con su Impacto original Este es estéreo Tiene 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 un insert Con las canciones Y aquí tiene como una carta Que además está en inglés Y el disco El disco Vean como Como lo puedo me doblar Quiere decir que es un Un disco de Yo creo 80 90 gramos El Surco Es demasiado Pequeño A ver si Limpiándolo Pero no creo que esté En muy buen estado Más Rayconiff Igual Misma suerte Con este Este es el disco Clásico de Rayconiff Este es el que trae El Continental Está muy dañado Pero este trae Lisboa Antigua El Continental Ruta 66 Temas Arreglas y dirección De Nelson Riddle Nelson Riddle Era un Un compositor De Jazz Que también hizo Muchos temas De televisión Ruta 66 Entre ellos Y Ouch Bueno este Nomás porque Soy muy fan de Nelson Riddle Lo voy a Tratar de rescatar El fue el que hacía La música De la serie de televisión Batman No el tema Pero si la música De Batman Es de Nelson Riddle Roger Williams Otro de estos Que eran cantantes Como Andy Williams Justamente Está muy golpeado Billy Bond Más oquece de Billy Bond Dedico a este disco Con gran cariño Para Mari A quien quiero Y le estimo Sinceramente Ramón 1967 A veces Es interesante Encontrarte Todas estas Dedicaciones Y demás Bueno Cecilio Y Capana No Conozco Este grupo O este dueto Debe ser Es una grabación Importada Está Lo tocaron Bastante Es que va a estar Interesante Escucharlo La mejor De Helen Reddy Creo que todos Tuvieron este disco Porque yo lo tengo También Eh Bueno este Ya lo tengo Escuchando Lo mejor De The Guess Who Ah si justamente Aquí está American Woman Ellos son los De American Woman Pues la capa De polvo Es Es Continua Pero el disco Está en muy buen estado Está en muy buen estado Esto es Under the influence Of Love Unlimited Love Unlimited Era el grupo De Barry White Y si Este trae El tema De amor Porque Barry White Antes de De mostrarse Como cantante Él era Él era Director de orquesta Y su orquesta Era la orquesta Del amor ilimitado Justamente Este solo está sucio Y el El label Está muy interesante Porque es De 20th Century Fox Records Y este Esas grabaciones Es norteamericano Igual Nada más una Una pequeña limpieza Gladys Knight And The Pips Neither One Of Us Este es Soul Igual solamente Está sucio Barbaro Streisand Y Chris Christopherson El soundtrack De uno De los muchos Remakes De la película Este Nace una estrella Y entonces Buah Jajay Bueno Tal vez solamente Está muy sucio Pero no se ven daños En el disco Pues vamos a ponerlo acá Pink Floyd Metal Este es importado Harvest Emmy De que año es este Este no es Un disco Que a mi Me suene Uy Estaban Muy muy Squinkies Dice Grabado en Abbey Road Londres 1971 Ok Y esto es Es antes Del mítico Dark Side Of The Moon Daño Estético Hay que limpiarlo Pero está En muy buen estado La etiqueta Es Harvest Es el metal De Pink Floyd Ok Esto es previo Al Dark Side Porque Dark Side Salió en 73 Este es del 71 Ok Hay Hay muchas cosas Interesantes Muchos Tesoros Lo mejor de The Best Who Volumen 2 También es una grabación Es un disco importado Igual Daño menor No es una limpieza Argentinísima Volumen 2 Pues aquí no conozco Pero Mira Este Dice Micrófono Disco de La industria argentina Pero la M Es la M De Motown No lo ve O tal Ustedes no los hayan demandado Y Se ve en buen estado El disco Y Nada más este montón Salió el Glass Houses De Billy Joel A veces Si es necesario quitarle Estas Porque ya no Este Es el disco Que trae Este se fue producido Por Phil Ramón Este trae You May Be Right Still Rock and Roll To Me All The Long Less Time Yo ya tengo uno de estos Pero Este no va a ser el reemplazo Está en buen estado Bueno Creo que por este momento Vamos a dejarlo aquí Todavía falta ver Otro montón Y esta maleta Sigue llena de discos Así que Pues los invito A que me Acompañen en otra edición En vinil Para ver Este Pues que más aparece No me voy a quedar con todo Algunas Este Algunos Que no tengan Salvación Se van a ir A la basura O Si alguno de ustedes Lo quiere Y vive en la ciudad de México Pues pónganse en contacto A Contacto Arroba JuegosJuegosJuegos y Coleccionables Punto com Y Pues yo se los regalo Los Los que no me queden Si ustedes quieren Escriban Pero con seriedad Por favor Este No estoy Diciéndoles Nada Que no vean O sea Ustedes están viendo Cuáles digo que si están Más o menos bien Cuáles van a Van a meritar Limpiarlos De todo Estoy medio poniendo Montones acá Pero de todo Me toca hacer una selección Un poco más profunda Pero si Mucho de esto Que está saliendo De lo que va a salir Y otros programas Pues hagamos Uno por Un paquete Por Por cápsula Entonces El primero que escriba A contacto Arroba JuegosJuegos y Coleccionables Que viva En Ciudad de México Y quiera los discos Solo pídalos Ok Bueno pues yo soy Ricardo Méndez Gracias por acompañarme A esta edición De En Vinil Y nos vemos La próxima semana Sábados Ocho de la noche Aquí en Juegos 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 y Coleccionables ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.